FEDERAL FEDERAL El era un federal que tardó de turno en la seccional Escuchó la voz de alarma y de inmediato acudió con su arma Ese hijo abandonado nadaba en mar de droga y pecado De profesión delincuente y también estaba armado a malos dientes Y pasó, pasó, pasó lo que tuvo que pasar Se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial Se miraron frente a frente, en sus ojos había fuego Una ráfaga en la noche, un chico delincuente cae muerto al suelo Pero mira, 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 que ironía ¡Usted le va! Destino gira que gira, pero mira, mira, mira ¡Canten con huevo! ¡Canten con huevo! ¡Má! 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 En la parte del pasado, su propio hijo había abandonado Era un chico de la calle, que haciendo charla no tenía a su padre Y era flor de su inocencia, tuvo romance con la delincuencia Él era un federal, que tanto de turno era seccional Escuchó la voz del arma, y de inmediato acudió con su arma Ese hijo abandonado, trataba quemarle de droga y pecado De profesión, delincuente, y también estaba armado hasta los dientes Pasó, 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 lo que tuvo que pasar Se enfrentaron padre y hijo, en un procedimiento policial Se tiraron frente a frente, en sus ojos había fuego Una ráfaga en la noche, un chico delincuente cae muerto al suelo Pero mira, 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 que ironía Un hijo ladrón y otra de policía Son las cosas que le duele y tiene la vida La rueda del destino, mira, que ironía La rueda del destino, mira, que ironía Pero mira, 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 que ironía Un hijo ladrón y otra de policía Son las cosas que le duele y tiene la vida La rueda del destino, mira, que ironía 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 Para que te den una clave